Amiguitas, vamos a realizar este pequeño moño para armar parecitos de ganchos. Queda súper lindo, muy sencillo de armar. Espero les guste la idea, amiguitas. Y los materiales que utilizamos para este moñito doble fueron los siguientes. La base del moño son dos tiras de 4 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo. Y el moño doble que va en la parte de encima de la corbata son 4 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 22 centímetros de largo. Con estas tiritas armamos dos lazadas, luego las unimos y queda el moñito pequeño que va de base de este accesorio. De esta manera los unimos. Y aquí ya pasamos costura para que nos quede el moñito. Ya queda la corbata, vamos a armar ahora el moño del centro. Todas las cuatro tiras las vamos a hacer para el mismo lado. Doblamos el listón por la mitad. Luego las tiras, estas las subimos de esta manera. Vamos a subir, bajamos. Y aquí simplemente que nos quede como el ancho del listón en esta parte. Giramos y hacemos lo mismo. Hacia arriba y ubicamos acá en esta partecita. Va a quedar de esta manera las tiritas. Aquí vamos a sujetar con alfiler para luego pasar costura. Doblamos hacia arriba y luego la bajamos. Y acá dejamos como el espacio del ancho del listón en esta partecita. Giramos y hacemos lo mismo. Hacia arriba la bajamos. Pero acá en esta partecita ubicamos para que nos queden de esta manera los pétalos. De esta manera, al girarlos nos va a quedar la misma posición del listón. Entonces por eso no hay necesidad de hacerlos para diferente lado. No hay necesidad de hacerlos. Tener las cuatro piernas, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos. Hacemos costura y ya nos queda el punto. Acá hay que poner las cuatro piernas para que nos llegue más de costura. Y pronto hacemos daño la forma de que teo para el punto. Y vamos a subir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!